Saludos amigos, aquí estamos en Aldea Llano de Chinchilla, en Santa Catarita Mita, departamento de Jutiapa Ahí el don, pues bueno el señor, pues me llevó a buscar, ahí era mi casa Y me pidió de favor que viniera a dar a conocer un caso de su hijo Dice que él estaba trabajando en construcción, él creo que albañelo, ayudante, no sé Pero bien que dice que él estaba trabajando de albañelería Y dice que le cayó una marquesina, una viga, lo que es, encima de él Y lo recogieron pues ya casi muerto Pues lo le dieron para el hospital y gracias a Dios pues él ha sobrevivido Pero ahorita ellos están pidiendo de favor a la gente Que tenga pues un buen corazón y que quieran donar para él Están pidiendo lo que es la cantidad de 5.000 quetzales Para un examen No sé cómo se llama el examen, ¿cómo se llama el examen? Resonancia magnética Resonancia magnética Dice que el examen se llama resonancia magnética Y vale lo que es 5.000 quetzales ¿Eso en dónde se lo hacen? Bien en Guate o en Chiquimula Dice que se lo hacen en Chiquimula o sea en la ciudad capital Así que ustedes hablen ahí Pidan lo que puedan pedir ahí Y pues primeramente Dios, la gente de buen corazón Se una a ustedes, ¿verdad? Ya que ustedes pues son de bajos recursos Yo como les digo pues yo aquí vine ya hace años Hace como unos 12 o 13 años Donde no me recuerdo muy bien, ¿verdad? Pero yo a ellos los conocía Y así pues yo me uno a ellos Y así que yo les pido de favor, ¿verdad? Cualquiera que quiera donar lo que guste No se le pide cantidad Sino que sea la voluntad Para que el examen del muchacho Pues se haga lo más pronto que se pueda Sí, tengan buena tarde Queridos amigos y hermanos En Cristo, digamos, ¿verdad? Porque gracias a Dios Hemos vivido de la vida espiritual también Y yo no estoy muy acostumbrado a andar pidiendo, ¿verdad? Porque ustedes bien saben de que Todo cuesta, todo tiene un costo El que tiene sus centavitos porque le cuesta, ¿verdad? Pero se me dio esto de que La necesidad me obligó Y necesito en estos momentos, pues Que me echaran la mano Aunque sea con algo, ¿verdad? No estamos pidiendo, como dice aquí el hermano Aquí, ¿verdad? De que no estamos pidiendo cantidad Sino que sea a su propia voluntad Y qué bien que aceptó lo que Yo llegué a molestarlo Porque llegaba a molestar a otras personas En cambio que no No vinieron a tempranas horas, ¿verdad? Entonces A mí se me hizo algo penoso De que Volver a llegar a molestar Pero Me tocó y Y pero ya había ido Otra vez con Compañero acá y Y él me Me apoya, pues en eso, pues Pidiéndoles de favor de que Si tienen Están en el momento Para Brindarnos nuestra ayuda, pues Sean bienvenidos Mi nombre es Armando Galicia Morales Y el nombre del paciente, pues es Pedro Antonio Galicia Nájera Que algunos tal vez lo conocen De los que trabajaron juntos O O amigos estudiaron juntos Y todo eso, ¿verdad? Y Para mí todo eso es lo que El Desclamen de él, pues Me dijeron que cuesta cinco mil quetzales Es lo que Necesitaba Entonces Eso es lo que Lo que me alcanzo Sí Sí Me llega lo que usted también dice ¿Verdad? Las cosas son Son así como Que uno no pide No está acostumbrado a pedir Pero cuando A uno le toca Como dicen Tiene que poner la cara A la vergüenza Y eso es Es muy cierto Que a veces uno no está Acostumbrado muy a eso Y a veces da mucha pena Pero como dicen Las situaciones Se llegan Y a veces no saben Ni cuándo van a llegar Las cosas Sí Ajá Pero ahí vamos Primeramente Dios Todo salga bien Primero Dios Que todo salga bien Es cierto Bien Buenas tardes hermanos Y amigos Aquí Yo Pues con mi disculpa Les estoy pidiendo Una ayudita Para mi hijo Porque le cayó Una marquesina Y ha perdido Un poco la vista Y él no puede Mover un ojo Y por eso Hay disculpas La molesta Que le estamos pidiendo Nosotros Porque no tenemos Cómo movilizarlo A él Para hacer el examen Y gracias Con lo poquito Que le estamos pidiendo No estamos pidiendo Una cantidad Con lo que Le frenace De su corazón Y esas son Mis palabras Y gracias Va Él puede hablar A ver Sí Muy buenas tardes Amigos De diferentes partes Como lo decían Ya mis papás Estamos aquí Pidiéndoles Su voluntad Verdad Que nos pudieran Echar la mano Lamentablemente Sufrí un Pequeño accidente Donde La cual Estuve Arrebatando Mi vida Verdad Pero gracias A Dios Ya me encuentro Un poco más mejor Verdad Pero necesitamos Ese examen Para ver Que tan grave Están los golpes Porque Los golpes Que recibí Son internos Verdad No se pueden Ver Pero esperamos En Dios Y en la voluntad De ustedes Que con lo poquito Que me van a estar Ayudando Verdad Podamos hacer Ese examen Y que Dios Me los bendiga Donde quiera Que se encuentren Y muchas gracias Mi nombre es Pedro Antonio Galicia Nájera Y que Dios Me los bendiga Siempre Si me llega También Que viste Que él Se nombre Como que Bien valiente Verdad Usted me llega Que se ve Bien valiente Porque A pesar A veces Hay gente Que se están Enfermas Y están en cama Para Para decirlo así Y usted Me Me da Aquel ánimo También Para decir Que es Es fuerte Es fuerte Para 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 seguir Luchando Porque ya Como dice Esos golpes Son malísimos Más que todo En la cabeza Imagínense Que Son Son golpes Que Lo matan A uno Dios También tiene Un propósito Para usted Y Dios Lo ha dejado Le ha dado Otra oportunidad Verdad Él sabe Por qué Él sabe Por qué Y Porque Imagínense De qué altura Para que uno Esté debajo Y de repente Le caiga eso Y yo lo entiendo Porque yo también Trabajo en eso Y quiero mucho cuidado Andar debajo De algunas cosas Que tal vez Cree uno Que están Bien firmes Y son las que están Más frágiles Y se van para abajo Eso de trabajarte Albañilería Es tremendo Pero Dios primero Pongamos la fe En Dios Pongamos la fe Que la gente Pues Se va a unir A ustedes Y va a decir Pues aquí estoy presente Ya que Santa Catarina Mita Tiene unas personas Bien bondadosas Verdad Y Nunca Ellos dicen En las necesidades Pues Nunca se quedan Atrás Entonces yo Pues también Me uno a ustedes Ahí les voy a dejar Que sea algo Verdad Para que Para que la gente Pues también Colabore Y diga Aquí estoy presente Con Que sea algo Miren yo le voy a dar Un cien de tal Ahí Le voy a decir Que tal Ahí para que Ahí va Primeramente Dios Como dice Poquito en poquito Se va Llenando El cochinito Y Y así pues Poco a poco Verdad Llegar Llegar a la meta Así amigos Pues yo le hago La cordial La invitación Ahí pues Vamos a dejar Algún número Si ustedes quieren Contactarse con ellos Si pues también Si quieren contactar Conmigo Pues también ya saben Mi número de teléfono Algún número de teléfono Ahí Mi número es Ahí El número de mi papá Es 5703 6097 Lo voy a volver A repetir 5703 6097 Ahí también Lo voy a dejar En el primer comentario Lo voy a dejar fijado Para que ustedes Pues Pueden llamarle Directamente a él O si no Me pueden llamar a mí Ya saben Que nosotros Hacemos videos Para ser transparentes Y pues Para enseñar También las Las ayudas Que las personas Mandan Así que Yo por antemano Me siento agradecido De estar en su hogar Y como le digo Gracias también Por llegarme a buscar Verdad Que yo pues Ahí estoy Para lo que sea Necesario Sí Voy a conocer También De que ya Hubo un amigo Que pasó Allí Por ahí Donde estaba Esperando Para usted Y me de goto También Lo de 20 Questales Me dijo Que poco a poco Primero Dios Mire que ya Van Llevan 120 Me le digo Un poquito Un poquito Todo se va A llegar A cabo Y que todo Se llegue A cabo Primero Dios Que Dios Me los bendiga Siempre Y me los guarde Entonces amigos Muchas gracias Por ver este video Ya saben Pues ahí estamos Aquí estamos En el llano ¿Cómo se llama? Llano de Chinchilla Llano de Chinchilla Santa Catarina Mita Y a veces me olvida Entonces pues Aquí estamos Y muchas gracias Que Dios Me los bendiga A todos Hasta la próxima ¿Cómo se llama?